Estamos en vivo para 24 horas, ¿van a aceptar la renuncia del presidente Cuchillo? Vamos a conversarlo en la célula parlamentaria, yo en principio en la mañana dijimos que sí, pero vamos leyendo la carta, en su texto detallado, creo que podremos tomar una decisión y comunicarla en unos minutos más. ¿Usted, su opinión personal? Bueno, mira, vamos a tomar una decisión institucional, yo prefiero reservar mi opinión personal a la opinión institucional. ¿Pero son los factores que van a tomar en cuenta? Bueno, vamos a tomar en cuenta el texto, vamos a ver, dígame. La renuncia del presidente, en el mensaje, dice, casi no lo han dejado gobernar, ha sido casi un... ¿Obligado? Pero ese es el punto de vista de él, él también tiene derecho a poner sus argumentos, no le vamos a decir, oiga, renuncio y me voy, nada más, no. Él da sus argumentos, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante es lo de fondo, y lo de fondo es la renuncia, si no vamos a poner a discutir la palabra que le gusta al señor Arana o a otras personas, estamos muertos, ¿no? Creo que hay que... ¿Qué le parece que la izquierda diga que no va a aceptar la renuncia porque no ha habido una autocrítica de parte del mandatario? Quiere que se agarre azote ese señor Cochinsky. Fíjese, ellos siempre crean este tipo de problemas, esa es su forma seria, por ello quisieran que hubiera un tumulto en la calle, y creo que el pueblo peruano quiere eso, el pueblo peruano quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere orden, quiere que la sucesión constitucional sea ordenada. Tanto han reclamado ellos mismos que venga el señor Vizcarra y ahora dicen, no, no te aceptamos para hacer una enorme discusión de horas de horas mañana, no tiene sentido, yo creo que hay que hablar con más seriedad en la política, ¿no? Si bien ahí llega Vizcarra, el panorama no es el más alentador, o sea, no es que venga, ya, la transición va a ser rápida y fácil. Bueno, él va a tener que formar un gobierno, va a tener que formar un gabinete, creo que va a tener que actuar con un espíritu de la más amplia unidad nacional, una situación de emergencia sin duda, convocando a peruanos de cualquier color político, pero que signifique la más amplia base, yo aconsejaría eso, ¿no? Eso es lo que le puede dar estabilidad a Nuevo Ojo. ¿La renuncia del presidente facilita el proceso, le parece? De hecho, de hecho, no, sí facilita, es mucho mejor. En lugar de que venga acá a defenderse con agua o decir cosas, ¿para qué, en maltratos, si podemos resolver las cosas de la manera más pacífica? ¿El mensaje a la nación del presidente lo deja tranquilo, satisfecho? Tengo que analizar palabra a palabra, en general me deja satisfecho su renuncia. Ahora, los detalles de las palabras más, palabras menos, esos son los detalles, ¿no? Lo sustancial es la renuncia. Muchas gracias.